Música Brother te lo he dicho un montón de veces Nosotros estamos puestos pa' la candela Que vamos a hacer, habla claro Porque es que tu tienes la boca suelta Diciendo que me vas a trabajar ¿Y qué pasó? Dicen que me quieren dar, me van a casar Pero están jodidos, no nos vamos a dejar Dio, vuelve para kiosk, o en de que los toco Esto está caliente, desdigenio hasta el costo No cojas sereno, si los vemos, les metemos Tantos burros que cogemos, Fabi, ¿cómo es que lo hacemos? Te damos una ronda con el reino